¿Qué significa, la mariposa? Símbolo de transformación, renacimiento y cambio en, muchas culturas, su ciclo de vida, desde el huevo, hasta la oruga, la crisálida y, finalmente la mariposa, representa el proceso, de crecimiento personal, y espiritual. Además, la mariposa, puede simbolizar la, belleza, la libertad y, la delicadeza, su presencia en tu vida, puede sugerir que estás, experimentando cambios, positivos, o que estás en un, momento de renovación, y desarrollo personal.